¡Suscríbete al canal! ¡Juega y entre en un nuevo mundo de amistad! ¡El B-Bot! ¡Hagamos amigos! ¡Guau! ¡Feliz cumpleaños tardío, Barney! ¡Uy, pa! ¡Me conseguiste uno! ¡Selvie! ¡Hola! ¡Inserta nombre registrado! ¡Yo soy tu... 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 ¡Mi B-Bot! ¡B-Bot! ¡Este B-Bot! ¡Algo! ¡Algo no funciona bien! ¡No debería ser eso! ¡Yo no debería ser eso! ¿Estoy para hacer amigos? ¿Y Barney necesita amigos? ¡Pues sí! ¡Oh, te advierto! ¡No sobrevivirá a la secundaria! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Arizabella! ¡Se supone que debes estar a dos metros de mí! ¡Dos! ¡Soy el nuevo mejor amigo de... ¡Inserta nombre registrado! ¡No! ¡Suscríbete al canal!